Durante la segunda semana de julio se produce el fenómeno astronómico llamado superluna de verano, en el que el satélite alcanza su punto más cercano a nuestro planeta, lo que hace que se vea más grande de lo habitual. El perigeo lunar de julio marca la mitad del verano. En algunos pueblos indígenas la llaman luna del ciervo, porque tras el desmogue de las cuernas de los ciervos y su renovación, es durante el mes de julio cuando culmina su crecimiento. También la llamaban luna de leno, porque es en este periodo cuando se recolecta el cereal. Julio es también el mes del celo del corzo, uno de los mejores momentos para su caza, ya que en los machos, que hasta entonces han estado escondidos en el monte, se despierta el instinto de la perpetuación de la especie, saliendo a campo abierto en busca de las hembras y bajando la guardia. Acompañaremos a Jesús Riquelme y a Miguel Zubasti en un rececho recorriendo las grandes extensiones cerealistas castellano-leonesas tras los corzos de julio. Corzos en la luna del ciervo. Gracias por ver el video